El marco maravilloso, en medio de unos sembradios de agaves, vamos a platicar con Jorge Dávalos, legendario capitán de los Leanes Negros de la Universidad de Guadalajá. Él nos va a hablar de un personaje que ha pasado prácticamente desapercibido en las noticias del gran mugrosito Marco Rivas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muy bien, Raúl. Sí, pues, con la desagradable noticia ayer de lo de Marco Rivas que se nos adelantó en el camino, pero aquí estamos, precisamente aquí en este marco precioso en la barranca de Huentitán. Oye, Jorge, ¿cómo conociste a Marco Rivas? Este, Marcos llega cuando compra en el equipo los Diablos Blancos del Torreón y Marcos llega del Atlante como de esos jugadores que Gómez Nogueira y la misma directiva querían que hubiera jugadores con un peso diferente, con experiencia, porque los que venían de Torreón serán buenos jugadores. Los que habían intentado el ascenso en la segunda división de la Universidad de Guadalajara eran muy buenos jugadores, pero todos los que vinieron, pues, también eran seleccionados nacionales. Entonces, también creo que Gómez Nogueira necesitaba aliados dentro del campo y Marco Rivas, pues, era uno de esos, ¿no? Igual este mi compadre Belisario López, que tenemos que hablar que son prácticamente personalidades muy, pero muy similares, que son futbolistas que ya no hay, Raúl, porque eran futbolistas que no nomás te enseñaban a jugar, te enseñaban a pensar. En cada entrenamiento y en cada partido te iban explicando el juego, cómo defender, cómo atacar, cómo tener la pelota. Hablaban con el rival, hablaban con el árbitro, hablaban con los propios compañeros. Entonces, gran parte del trabajo de un entrenador lo hacían esos jugadores, esos jugadores con esa personalidad y de ellos aprendimos, pues, Luis Plasencia, el Borjita García, Víctor Rodríguez, el Cayo Díaz, pues, todos los que tuvimos la oportunidad de jugar y convivir con ellos, aprendimos esa parte del juego diferente, ¿no? Que hoy, pues, los entrenadores, pues, se quieren agenciar y hoy los entrenadores tiran mucho verso, como que si los protagonistas del juego fueran ellos, ¿no? Y entonces le han quitado mucha personalidad al jugador, mucho protagonismo que también los jugadores se lo han dejado robar. Y entonces resulta que los entrenadores son los más famosos y que los entrenadores son, este, las figuras, ¿no? Cuando este tipo de jugadores como Marco Rivas, o Belisario López, y por ahí el mismo Cuirio, el Cuirio este Santoyo, eran jugadores que hacían eso. Hacían no nomás lo que jugaban, sino lo que dirigían dentro de la cancha. Oye, ¿y cómo era como persona Marcos? Pues Marco era muy, muy, este, muy, muy alegre, este... ¿No era muy llevado? Eran de esos que te sabían manejar un vestidor, cuando la cosa estaba muy tenso, llegaba, este, hacía dos, tres bromas, el que estaba con la cara un poquito más, este, desencajada, lo agarraba, lo metían, digo, traían el vestidor en la mano, traían el equipo en la mano. Y esos jugadores, pues, son valiosísimos, importantísimos. Entonces, cuando él, este, yo veía para poder jugar, pues estaba Marco Rivas, estaba Aurelio Martínez, estaba Belisario López, Joel Andrade, este, Ramón Cruz. Yo decía, no, pues, ¿cuándo voy a jugar con todos estos jugadores? Pero para mí era un espectáculo, era un espectáculo ponerme a un lado de la cancha cuando estaban los entrenamientos y escuchar a Marco Rivas. Era un espectáculo, no se callaba un momento. Nomás su voz se escuchaba, la voz ronca, va, 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 con el rival, con el árbitro, con los compañeros. O sea, alguna vez le dijeron, Marcos, corre. Y dijo Marco, correr yo, dijo, a mí me tienen por lo que sé, no por lo que hago. Córrele, pero córrele tú. Este es de Marco Rivas. Y contigo, ¿qué relación tuvo, Jorge? ¿Qué aprendiste de él? Bueno, pues, todo esto que te estoy comentando, porque al final de cuentas, este, me acuerdo en una ocasión, este, pues, las cosas ahí no estaban saliendo bien en el, en el juego. Y se acercó conmigo y me dijo, si quieres jugar y vivir de eso, cambia la cara. Y yo, chamaco, pues, yo tenía 18 años y, este, yo decía, como, ¿cuál cara, no? O sea, ¿cuál cara quiere que cambie, no? Con esa cara no se compite. O sea, quiero la peor cara. Quiero voltearte a ver y quiero yo también sentir este temor de verte la cara. Que si yo me pongo por enfrente, a mí también me llevas en la jugada, ni te fijes. Y entonces, pues, lógico que fui asimilando y yo decía, efectivamente, había jugadores que salían, saludaban, se estaban riendo en la cancha y ahí vamos a empezar el juego, ¿no? Y entonces, él fue de los que enseñó. Aquí adentro, 90 minutos sagrados. ¿Quieres ganar dinero de eso, del fútbol? Ponte cero y cambia esa cara. Como profesional. Quiero que no nomás los de enfrente. Si yo me atravieso, a mí dame. Y entonces entendí que, efectivamente, ellos habían aprendido el juego y este, lógico que me enseñó. Y más en esa posición de contención, que eres territorial. Por aquí. Layla Layla Ab hopping. Agence por Ayane Váerte Tapan Ayane 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 Ayane